Es complicada, es complicada. Bueno. Lucian, Nami, chicos. Pues ya estaría. Ilusiona. Oye, Lucian, Nami, claro, porque habían festigueado el Milio, han dicho, mira, me la suda. Yo tenía el Lucian Milio aquí preparado con Nami y a chuparla. Pues automáticamente has sido outscaleado, chicos. Da igual lo que hagan a partir de ahí. A la felios ya ya puedes coger a CIR, bueno, lo que quieras que... me da que el escalado lo va a ganar Weibo. Y tendrá que snobolear. Ojalá veamos, yo que sé, es que hay campeones que son muy gourmet, ¿no? Por parte de Vickla. Ojalá podamos ver que la jugó también en... Bueno, la jugó en la en la de Mafia. La tristana de Vickla, ¿eh? La gente tiene ganas de verla de nuevo, ¿eh? Cómo la hemos echado de menos. A lo mejor le dan el counter. Vale, bueno, pues no toca CIR. Esto también... Esto tiene tela, ¿no? Tú también tiene miga, él tiene miga, él tiene miga. Tiene miga. Tiene miga. Tiene miga. Creo que el único campeón con el que era viable... Es que la gente pensará que exageramos, ¿no? Que no lo viera. El propio Vickla llegó a un momento en una entrevista que admitió que era top ten midlaner de la LCS. Yo me lo voy a ganar. Literalmente dice, bueno, en scrims, sí, soy top tres. En stage, bueno, top ten, la verdad. Para que nos vamos a engañar. Es duro, ¿eh? Y una de sus PIX estrella, bueno, ese a CIR vimos alguno que... Raruno, ¿no? Pero una cosa... Todos los personajes que pueden dasear o moverse hacia adelante, peligro, ¿eh, chicos? Peligro. ¿Te da miedo? El Shurima sample, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, cuidado de rapito surimeño, ulti al aire, alguna vida, ¿eh? Pero una cosa, como Vickla lo haga bien en esta liga, por alguna... Por algún casual, ¿no? Por lo que sea... Peor que en FlyQuest es imposible. Pero si lo hace medianamente bien, ¿cómo va a hablar esto de la LPL? ¿Qué es esto? Sí, sí. Bueno, Pez, es que... A ver, no sé exactamente por qué, pero es una liga que mucha gente coincide que es la más difícil para rendir bien. Entre que si vacaciones... Ya. Que si evidentemente muchas veces vas a tener al lado, no evidentemente en el caso de Vickla, jugadores un poco rar unos. A ver, yo qué sé, han ido Mask y Castle, ¿no? Que están en Immortal. O sea, tienes al lado al mago tactical, pues oye, rarrete, ¿no? Pueden pasar cosas. Pero en el caso de Vickla, yo creo que no tenía excusa. Porque hicieron... Es que... Un caso extrañísimo, ¿no? El de FlyQuest. Fueron bien en primavera. Primera vuelta, prácticamente invictos. Se hablaba incluso del posible... Oye, un 18-0, ¿cómo lo veríais, chavales? Bueno, poco a poco. De ahí a pechear brutalmente contra Golden Guardians para ir al MSI. Es que no entraron ni en play-off de verano que entraron 8 equipos, ¿sabes? O sea, que no tuvo ningún sentido. ¿Es que quedaron todos 9 o qué? Sí, 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 quedaron 9, ¿no? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Bueno, entró el narcobarco en play-off. Pero vamos a ver, Vickla es el sobrino del CEO de Reiratom o qué cojones ha pasado aquí. Ya, o sea, a ver, a mí me... Entiendo que es un jugador que dices, vale, habrá tenido un mal año ahí en NA, jugó bien en... Estaba en Sandbox, ¿no? No, bueno, Sandbox estaba... Estaba Prince, estuvo en Katie y era como, bueno, pues... Habrá que darle otra oportunidad, ¿no? A ver qué tal lo hace el chaval. Y... Y supongo que es un triple. La verdad que el MVP que ganó en la Demacia fue un atraco histórico porque yo vi la partida y fue... Fue lamentable, la verdad. Bueno, fue de las partidas de Vickla, de vez en cuando te hace una jugada buena, pero se suicida tres veces por game, ¿no? Pero bueno, le dieron el MVP, yo qué sé. Veremos, veremos qué tal, ¿eh? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a todos ya, los MVPs aquí en China van un poco bailongos, ¿eh? Van un poco Vickla, podría decir. Un jugador chino, ¿no? Un jugador chino ahí, de la casa, tal. Y te atraqué el MVP Vickla. Nada más llegar... Bueno, supongo que era para que se aclimate, ¿no? Que se vea ahí con ganas, motivado. Para que se motive. MVP... Va a ser un buen... Hay que recibir bien. A los simpos hay que recibirlos bien. Xiaojou contra Vickla en el primer partido. es que... Esto es fanservice. Oye, esto es fanservice. ¿Cuántas... ¿Cuántas roturas de lengua vamos a tener casteando Xiaojou, Xiaojou, Xiaojou? Ya. La verdad que sí, ¿eh? A mí... Yo ya que estoy, de verdad lo digo, ¿eh? ¿Por qué no hay... Eso... Xiaojou, Xiaojou, Xiaojou... Que los pongan todos en el mismo roster y por lo menos ya sabemos que vamos a la guerra cuando castemos a ese puto equipo. Bueno, ha habido muchas de estas, ¿no? Cuando estaba Lucian con Lucian... Sí, sí. Bueno, ha habido cada una... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que aquí la verdad que el Xiao, la verdad que no sé, le tiene un cariño especial para ponerse el nombre. Pero bueno, vamos a empezar ya con esta primera partida. Rareatom contra Weibo. Como hemos dicho, un Weibo un poquito distinto. Z de Z, si has dicho, creo que tenemos expectativas bastante bajas de este jugador. A mí no me ilusiona mucho. Y encima le han dado Udyr, que tiene un win rate de absoluta mierda. Eso me gustaría hablar, ¿eh? O sea, ayer lo... Ayer lo estuve mirando y creo que era pues de seis partidas que se habían jugado Udyr, habían ganado en la LPL una. Una. Sí, sí. No, no, es absolutamente lamentable el win rate que tiene este personaje y que se lo den a Z de Z, que yo creo que Weibo es el jugador que menos ilusiona. Bueno, a lo mejor le han dicho, le ha dicho el entrenador, toma, esto, te apañas como puedas arriba, que no te vamos a prestar atención en ni un solo minuto de la partida. A ver qué tal, ¿no? Porque, claro, es que Weibo igualar lo del año pasado es... Bueno, sin ni acercarse te diría que es viable, ¿no? Sería épico. Es un equipo que queda subcampeón del mundo de manera completamente surrealista. Bueno, toca que lo haga Reratom este año, ¿no? Es que ya solo llegar a Mundial, Toad, ya solo llegar a Mundial, para este Weibo sería una buena hazaña, ¿eh? Parece complicado, ¿no? Vendrá en... Que venga... En verano de Sai y haga magia, ¿no? Entran ahí en Playoff última jornada, tal. Bueno, a ver, que no te traen... Estaba revisando, perdona, Sara, lo de eludir, ya no solo por eludir, sino también por el casante, porque el casante me olía a mí feo y efectivamente he confirmado mis mayores miedos. De los personajes más piqueados en la toble, en Udyr, tiene un 16,7% de winrate y seis partidas. ¡Ay, ay, 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 ay! Esto lo hizo ahí Weibo el otro día, ¿eh? Bueno... ¡Hostias! ¡Qué tragedia, tú! Ya está, ya está. Se lo podría haber robado. El Udyr ya ha ganado la partida. Bueno, ¿eh? No subestimos el poder de no hacer absolutamente nada de Udyr. Pero es que lo peor es que el casante con ocho partidas tiene un 75% de winrate. ¡75! Oye, ¿hola? ¿Light? Porque se están pegando al 1 contra el Lucien Nami. ¿Y por qué no ha cambiado la arma roja para curarse? ¿Qué hace Light? ¡Madre de Dios! ¡Qué cuajada, tío! ¡Madre de Dios! 22 segundos del minuto 2 que llevamos de partida. ¡Qué nivel tiene la leg, chicos! No va a hacer nada Europa este año en el Mundial. ¡Madre mía! Pero que me enfoquen a Bicla, ¿no? Por favor. De momento parece que tiene prío, ¿eh? Parece que lo está consiguiendo, ¿eh? Bueno, ahora ya no. Un milímetro. Va un centímetro más allá del centro de la mid. No os gusta, no os gusta, no os gusta. ¡Suficiente! Hazir contra Taliyah, Macha, Berlínia... Aburrido, podríamos decir, ¿eh? Espero que no sea como un ganquerito travieso, ¿eh? Le van a hacer la vida imposible aquí a la Poppy. Un equipo para Bicla, ¿no? ¡No tiene jungla! Por primera vez en su carrera, ¿eh? Porque el año pasado, bueno, tenía un jungla increíble y no lo aprovecho. Oye, pues el Nayiu este... Yo lo que le vi en la Demacia a mí me gustó, ¿eh? Para ser... Para ser rookie, el chaval, la verdad, que sorprendió. No sé si ahora en el EPL se le va a complicar un poco más. Hubiera sido increíble que lo hubieran fichado también a Spiga, ¿eh? Bueno. Cada vez que le preguntan defiende mucho a Bicla, y dice, bueno... Te cambias del hígado automáticamente y lo sabes. Bueno, habla chino, Spiga. Podría estar aquí perfectamente. No, ojalá. Yo estuve muy loca, ¿eh? En off-season intentando encontrar a dónde cojones iba Spiga. Me comía hasta sus strings a las 3 de la mañana hablando de por qué... No, no, no. Los agentes eran no sé qué, no sé cuántas. Nada. Se iba a casa. Nada, nada, nada. Y es a dónde se iba. Oye, pues a mí sinceramente me parece troleadita, ¿eh? Que Bicla... Estuvo en China. Que explica lo tengo. Estuvo ahí... Estuvo ahí... Estuvo ahí, en las oficinas de Bilibili y tal. Sí, pero creo que no eran Bilibili equipo. Creo que era Bilibili y... Bilibili marca. Retransmisión, no sé. Bilibili plataforma, ¿no? Sí, Bilibili plataforma. Creo que no era como tal la sede de Bilibili gaming. No, hizo historia en el solo Q Coreano Spica. No sirvió para nada. ¿Cómo? Pero bueno. Bueno, pues nada. De momento Z de Z metiéndole presión al pobre Sheldon. Que de momento es lo que hemos dicho, ¿eh? Casante... La de farmear no se la sabe. La de farmear no la lleva bien, ¿sabes? Casante bajo torre comiéndose 35... 35 garritas. Le saca casi 10 minions. Pues vale. Y metió una leal antera y está recogiendo la bajo torre el pavo. Pobre Bicla, ¿eh? Sufriendo. No, Bicla está bien, ¿eh? 38-38. Ya está. Es una victoria. Da igual que sea una circo contra Dalílla. No sirve, no sirve, no sirve, no sirve. Claro que sirve. LTP, Calma. La ha estampado la oleada, pero bueno, no va a perder nada. Grande Bicla, ¿eh? De momento sólido. Sin hacer ninguna Bicliña. Ahora mismo sólido candidato al MVP, ¿eh? Sí, sí. O sea, si se acaba la partida ahora, MVP, sin ningún tipo de duda. No, no, o sea... Para mí, perfección absoluta. Tanto mecánica como... Uy, la pompa. Bueno. Cuidado, Nayu. Cuidado, Nayu. Nayu, que es rookie. Venía de la LDL. Este año lo han subido. Academia de Rariaton. No me acuerdo exactamente... Sí, creo que era de la Academia de Rariaton, pero no estaría... Bueno, lo voy a buscar, y os lo digo ya. Yo, de Topisport. Nayu... Ah, sí. Es de la... Es de la Academia de Topisport. De hecho, realmente estuvo de suplente ya los últimos splits. En Tess. Aunque nunca debutó en el PL, la verdad. Nunca lo sacaron a jugar. Pero bueno, en la de Maciacup no lo hizo tan mal, ¿no? A mí me pareció bastante solvente. Y bueno, es lo que le comenté antes a Toad, ¿no? Que le estuvimos viendo un par de partidas, un par de series, perdón, y de Rariaton, para mí era de lo mejorcito que tenía. La verdad. Y eso que el chaval es... es rookie y que está en un roster que ha cambiado bastante. Roster complicado, ¿no? Sí. A ver, a ver qué hace Biggla, Van a acompañar aquí a Nayu, es Biggla, Biggla con el rookie. Jugando con su jungla, Madre mía, qué sinergia. Medio jungla, más que en todo el año pasado, ¿eh? Se entiende con ahí, güey. No, no, se nota, ¿eh? Se nota... Se nota que culturalmente está más cerca. Que tienen ahí, no sé, un toquecito, ¿no? De entendimiento extra. Y bueno, pues... Tiene que empezar con buen pie la relación, ¿eh? También te digo. Sí, sí. Es mejor que empiecen ahora bien, ¿no? Que luego, cuando lleven dos meses y no se hable... A ver cómo... A ver cómo salvamos eso. Cuidado. No me lo puedo creer. Se trata de Se nota de tsunami. No me lo puedo creer. La tercera... No, no, no. Bueno, espérate... Oh my God. konnten iTunes. Espero que llegue un flash. Espujacita Y bueno Pues me quedo Y se lo lleva Claro que sí Poppy Curry Es lo que hay Poppy Curry No tiene teleport Esto es Esto es una tragedia Una tragedia para huevo A ver Es que Lo de Ludwig No entiendo por qué De verdad No lo entiendo ¿Por qué inciden tanto en ese pick? Es que no funciona O sea Vale, sí aguanta mucho Pero que El stun Pues es una mierda El tío No pusea bien No sé O sea No entiendo Tampoco tiene mucho daño Realmente Y que además Contra La composición de Rariaton Que ya habías visto la Zir Y habías visto la Nami Es que no vas a llegar nunca A los carries Si entre la falange imperial Si te la tiran defensiva La ola de la Nami La pompa Los slows que te meten En la movilidad del Lucian ¿Cómo llegas? Bueno a ver No sé Yo creo que es un campeón Que Hemos visto como Las dos Opciones ¿No? El de Parece que está reventado Incluso en Corea Hemos visto muy buenos Muy buenos Udyr Es un personaje que además Tiene varias builds viables Ayer estuvo entrenando En solo Q Mirwin De hacerse Hidra Titánica A D Maxiándose el Tigre Y hay matchups Que es una locura El Udyr Con esa build Al final ganó Prácticamente el solo Pero Entre que aquí La gente Eso hace tanque ¿No? Y que para hacerte un Udyr Tanque Pues yo que sé Juega Túnor Claro Y que Muchas veces Logra en piquias Y acabas con matchups Que no están tan bien Pues bueno Al final es que es un personaje Que cuando no ha sido meta Es por algo O sea Es un personaje muy plano O sea Su becarica es correr Para adelante Y De Artur Stun Que es una mierda Realmente Sí a ver Bueno Al final del Stun Yo creo que es lo de menos A mí la build esta Del Fenix También Esa sí que por ejemplo Pusea bastante bien Sí Esa es muy molesta Tiene cosas Lo que pasa que A mí me da la sensación De que se abusa mucho Del guantelete ¿No? Ahí Vigla ¡No! ¡Ojo! Madre mía Vaya manitas tú Qué locura Un combito básico La verdad que tampoco Vamos aquí a decir Que ha hecho Se ha puesto un poco nervioso La La rueda Pero Oye Azir Aloniski De momento ¿No? A ver Es bien figura A ver Mecánicamente Pues la verdad Que a mí me ha Me ha parecido bien O sea Entre la falange Y el Shurima Shuffle Pues se ha puesto un poco Así nervioso Ha tenido que pensarlo Pero bueno Ha salido Ya está Como diría Como diría Canecro Mecánicamente Un bot Un aspersor Un aspersor Un poco sí Un poco sí Nada Ya está O sea Lo único Pues que bueno Bueno no ha gastado Ni el flash Ni tan mal Está bien Está bien El dominio de Xiao Hao En la jungla Está siendo perfecto Bueno espérate Que se vuelve a morir A mi colega Zeta de Zeta ¿Eh? No creo no Una caderita Es que esto Plainer va a tener Vickla ¿Eh chicos? Va a alzar el título Este equipín Lo va a hacer Lo va a hacer chicos Confianza plena A los chavales Claro Es que es La dualidad Del ser humano ¿No? Vickla aquí Mientras tanto Espica Ya de madrugada ¿No? Será prácticamente En los ángeles Jugándose un Kartus jungla Como si fuese Wow Como ha cambiado Las cosas Yo sigo confiando En que En que Espica Tarde o temprano Acabe aquí Tarde o temprano Yo creo que Espica Va a llegar a casa Por navidad Con ocho equipos En el LCS Ya Para que Para que se va a complicar A mi lo de Zeta de Zeta Me está dando un miedo A mi me está entrando Un tembleque De ver a Ludin Este aquí A dos de vida Traveando Que ni os lo podéis imaginar Es que encima Le mete 30 minions Ahora la ha bajado un poco Porque la ha puseado Pero vamos Le roba a los picuchillos Hostia Vaya última Es buena Ojo Ojo Están de genios Y no le dan Ni asistencia a Vickla Durete No le dejan Ni la asistencia a Vickla Es tan un cumple Es que no me lo puedo creer De verdad Ya le están haciendo La vida imposible A Vickla Sus propios compañeros Esperate No, no, no Esperate Que vuelven Tranquilo Tranquilidad Que coño es esta mierda No lo sé No lo sé Si a Oja ha venido Ni a Oyu Que se podría morir Vickla Que le, bueno Intenta ayudar un poquito A su jungla Que tiene que flashear El pinchito que va a dar Mucho tiempo Se tiene que ir La pompa Que hace espacio Se salva Gracias a Vickla Gracias a Vickla El guardaespaldas Bueno chicos Poppy Carrelea No pasa nada Pero el pobre Vickla Efectivamente 0, 0, 0 No le han dejado Ni la asistencia Ha habido un momento Que Vickla ha dicho Excelente Me voy a llevar yo La kill Pero justo se ha muerto Y no han podido Ni pillar la asistencia Mírale pobre chaval No hombre No Es muy tarde Los soldados ¿No? Bueno Muy pronto todavía Muy pronto Por la mañana Que sea por la tarde Ahí en China Pero Para él todavía No está en su prime Se acaba de levantar De la asista Claro Si le ponen el horario El horario Antivickla Claro que sí No quieren verle triunfar Así no se puede Chavales A ver Yo de momento Sinceramente No debería No creo que Debiésemos Venirnos abajo Creo que el jugador Está En su peak Realmente Solo son ¿Qué cojones? Se está climatando Se está climatando Tiene ahí el sello oscuro A ver si pilla alguna carguita Y puede empezar a despegar Yo confío la verdad Creo que la puede llegar a levantar Los Kevins aquí Por cierto Ni están Ni se les esperan ¿Para qué? No, no En esta liga Los Kevins no existen Es impresionante Cómo se la pela Cuidado con la ola Cuidado con la que buena Se ha ojado Que podría Estar en problemas La pongo Para que también impacta Pero bueno Tenía Tenía el lanzallamas Se ha movido para nada Pobre Vigla Nadie Pobre Vigla Es que El chaval Con lo que le gusta Farmear Un poco anti Vigla Rariato Encima Tiene que dar toda la vuelta Papilla rola oleada Pobre chaval Cuidado Cuidado Lo que mete el Lucian El sacrificio Que hace mucho daño Este Lucian No es europeo Y bueno Es Asun Que la verdad Nada Nada del otro mundo Mínimo nivel El de Wild Tart Yo eso No se como lo llevais Que el mejor Lucian occidental Haya sido Wild Tart Ah que no es sinónico Vale perfecto No 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 Lo jugo Lo jugo bien Y hizo 1v9 Lo que pasa que 1v9 no pudo ganar Pero era Era el mejor Del equipo No se yo No se yo Si va a jugar B-boy Mira los Kevins Hostia El B-boy Es verdad que volvió Volvió a la Shopify Rebellion La revolución comercial Chicos Vaya equipazo Este año Histórico Lo que tenemos Lo de que en la LPL No se hagan los Kevins Yo no se si es porque No saben como plantearlo O que no se atreven O que cojones pasa Osea mira que Les ponen otro objetivo Para poder pegarse bien Ya ya eh Y pasan del tema eh Osea más importante El otro 2 y el minuto 14 Osea yo tengo una teoría Me están engañando eh Yo tengo una teoría Yo vine a ver aquí palos Ya ya No no El otro día tuvimos una partida De que a minuto 25 Así había una quile Yo casi me he dado Un infarto a la cabeza Infarto cerebral Minuto 40 Minuto 40 Iban 3-3 Si si Fue lamentable La verdad El LOL táctico de la LPL No lo visteis venir No no Que dejes a Javikla Tranquilito Que farmee Que te tire la torreta Bien 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 eh Esto lo tira Mira el Kevin Mira el Kevin como pega Ahí ahí Le pone veneno Tíralo tíralo Que te de por culo Xiao Hu Que no te hubiese sentido Ayu lo ha metido Como me apetece Que haga una vikinga Ayu A mi también me apetece bastante Pero está respetando eh Que le meta bajo torre Tire la ulti al revés Por favor Ticlazlo por el fanservice Light 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 Cuidado Asun Que se queda un toquecito Se flashe hacia adelante Cuidado con like Que lo puede matar El europeo Que coño Tío como puede estar tan roto el Lucien De verdad Que peor no lo podía hacer Y casi lo mata Si ha hecho el uno por uno Bueno así uno por uno Mira Si es que la mata muerto Nah esto es de coña eh Y aquí lo hacemos parecer malo eh Que lo ha matado con el Con el fast track o que No sé Ojo Ojo Cuidado eh Bueno Flash histórico de zona Naiyu que se queda totalmente vendido La ulti que es bastante buena Para quitarse de encima A la talilla Pero aún así Se va a acabar muriéndolo Popi Bueno Naiyu entra para intentar Perdón Xiaoshu intenta para entrar Para matar Si ha jugado De hecho va a ser el troll No pasa nada Xiaoshu que podría ser el siguiente Pero oye 0-0-1 Espera eh Espera eh Espera eh Que vuelven Espera eh Que vuelven Podría matar a Xiaoshu Acaba muriendo El midlaner chino Llega con el Zulima Shuffle Vamos vamos Oye yo me emociono ya Con cualquier cosa No se va No mata nadie eh Cualquier cosa que haga Bicla me emociono 0-0-3 A jugador de equipo Zulima Shuffle Pa'lante Y ha sido Bueno eh Jugador de equipo Si señor eh A ver alguna de esas Igual patina Pero de momento Bien Claro que si Nada nada Vamos a ver A ver Esto ha sido lamentable Que la ha stuneado Bajo torre Claro Se ha comido 50 torretazos Mira si ha fallado La Q y todavía Aún así lo mata Porque tiene el auto Que potenciado Que puta mierda Y aquí que pena eh Dos segundos Antes que hubiera llegado Bicla a hacer DPS La teamfighter Era otro rollo Y bueno Bicla en medio De absolutamente Todo el mundo Y la gente No le hacía Ni puto caso Te la palaje Y se placea Hacia afuera Por si acaso Ya te digo Que irrespeto Han ignorado a Bicla No 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 Bueno Nuestro MVP está En el carril inferior No pero no pasa nada eh Valores a Bicla En la sideline Que inventa Tira la torre Tira la torre Le hace Bueno como sabe Oye que Reyratón puede ganar eh Que va a ganar Va a ganar Va a ganar esta serie Que Bicla va a ganar Alguien a Urbama Bueno bueno Pues nada Bicla es mejor Que un subcampeón del mundo Como va a ser Es que lo va a atracar eh Va a hacer Una buena Una buena unidad de ulti En una fight Y se va a llevar el MVP Ya lo veréis eh Ojalá Y hacerse la de Faker No No hacer nada En toda la partida Ganar Raúl González Blanco del LOL Ahí está Me dice ahí Koi Camilo en Twitter El domingo Viene Bicla a Beijing Lo iré a ver en directo Ah es Shoto Es nuestro Corresponsal Que grande Va a ver a Bicla en directo Uff mi sueño eh Hombre Que vamos a tener conexión En riguroso directo Desde el stage de JDG Que el bueno Es Es amiguito Estamos haciendo los amiguitos De los chicos de JDG Y a lo mejor Le dejan una set up ahí Bueno ya veremos que pasa Puede ser histórico Histórico eh Puede ser histórico Que llegara antes Ojo Si Nagapa haciendo co-stream En Shanghái O Beijing O que nos inviten a nosotros A ir ahí a Los Ángeles Bueno Sería increíble también eh Esto sería historia también La hit La hit Bueno Esperate Esperate Que le estuda la polla Le estuda la polla Asun se muere bajo torre Pero que hace la Asun Que hace la Asunción Asunción ha dicho Estoy cansada chicos Me voy Me duele la espalda Oye de verdad Un equipo para Bicla Por favor Que es este equipo Que me han dado al chaval Después de lo DNA Y le ponen a las Un día de carry Madre de Dios Pero no decías Que era al nivel De White Turtle Que ha pasado Pues eso Al nivel de White Turtle Al nivel de White Turtle Lo mejor y lo peor De los dos mundos Claro pero Mira lo que ha hecho Ha dicho Bueno no es sinfado Me la pela chicos Que además Que no está sinfado tal Madre mía Pero es que Creo que no lo ha dado O sea No le he bajado la vida A la Felios Que locura Bueno A ver es que Y eso que es todavía Minuto 19 Lo hemos comentado Un poco en el draft Lo de Ver un Milio Y pillarte el Lucian Nami No sé yo si es la mejor opción De hecho Casi te diría Que hubiera hecho yo al revés Que vea un Milio Me pillo yo el Hostias Espérate que lo van a dar al revés Que locura el Lucian Nami O sea Yo veo el Milio Y me pillo la Felios Que se coja el Lucian Si quieres ¿Sabes? Y estando la Renata Calista Open Igualmente vas contra eso No sé Yo en inicio de temporada Sobre todo Que los equipos Van medio cuajados Me aseguro el escalado Lo hizo ayer Guasones Lo aprendió Fearless Bueno Yo lo veo como más Más fiable O sea ¿Tú crees que ahora mismo Weibo está para snowbolearte? No Además es eso Además es como un equipo Contra O sea Contra un equipo como Weibo O sea Yo lo estamos viendo Mucho escalado Partidas con pocas kills Que se alargan Tal Weibo juega muy lento Normal Siempre lo ha hecho Bueno Si se juega aquí Se puede morir Cuidado porque va a haber Un telepon en medio De todo el mundo Viene el bueno de Xiaoshu Se tiene que retirar Pero cuidado Porque Xiaoshu Bueno Menos mal que es un Udir Está un Un casante Bueno Está chilling Estaba ahí Dando vueltas Qué grande Sí señor Mi chaval Impone 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 Claro Y que nos pongan La barra de daño Que ha hecho en toda la partida Es que no se atreven a ponerla Porque saben que sería La barra de daño Con la circo La tristanita Tirando torretas Que no hace falta más Es un jugador De macro Es prepuse Pegarse pa' qué Pegarse pa' qué Control de mapa Es lo importante Es un jugador mental Más de manos Yo necesito que luego Se juegue la tristanita Que lo haga por el fanservice Sus fans Lo piden Dios santo No me quiero ni imaginar Lo que puede ocurrir Con una tristana La tristana de Bicla Literalmente Hay que estar todo Gracias a Bicla Es que está todo rira Gracias a la presión de Bicla Bueno Bueno Están pegando Una paliza En macro histórica No tiene sentido Pero es eso Hay clips míos En los que Me provocó Llantos He llorado Por culpa De la tristana de Bicla Hay cada clip Ahí que bueno Bueno Al que hizo llorar También fue a Flaked En la solo Q coreana Me tocó un par de veces Escúchame Me pegó una flameada histórica Todavía no sabía Que era Bicla Luego se lo Se lo fuimos a comentar Es que es juego con Bicla Digamos que no tienen buena relación Flaked y Bicla Yo vi a Bicla En la solo Q coreana Solo quilear Como digo Solo quilear a Chobi Pero es que Eso es Bicla O sea Pero eso es un jugador Que te enamora ¿No? Solo quilea a Chobi Y luego la siguiente partida Se jugó un reenecto en medio Un poco Por las risas Blind pick 0-17 ¿No? Cosas así O sea Eso es lo que hace ese chaval Pues es historia Por eso siempre que juega Hay que estar pendiente No sabe lo que va a hacer Genialidad Troleada histórica Puede ocurrir en cualquier momento Es un genio incomprendido Mi colega Bueno míralo ahí Splitpuser total 0-0-3 Top daño Madre de Dios Las olas de Zora Están siendo una cosa terrible La verdad Bueno llega el sacrificio El murito que lo ponen Para que sea su Pues esté encerrado Aún así aguanta Vaya tela con el casante Otra bomba buena de Zora Llega la vida A ver Vigla 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 Bueno Es una mierda Porque el aire ha flasheado Aún así No, no, no No No, no No, no No, no Dios El aspir de Vigla Lo ha vuelto a hacer Dos días No Oh Oh Dios Classic Vigla Están acá en Turetchat flipando Hemos hecho una viglaada No me lo puedo creer ¿Qué cojones? Hemos hecho una viglaada Chicos Es el mejor Chicos Lo había echado de menos Tío Qué barbaro Ha llegado tarde Pero ha llegado Llega Medio hora tarde A ver Es que obviamente No tiene TP Se pega el paseo De su vida Para hacer la play Del año Qué cojones Bueno Es que Dile la verdad No ha llegado tarde Es que su equipo Ha hecho el engage Demasiado pronto La piña no la cogía La piña no la cogí O sea Ha tardado como Dos segundos Porque ha clicado Mal el suelo No podía picar la piña No me lo puedo creer Escucha Yo aquí estoy con Vigla Yo le defiendo Las piñas Están bugueadas O sea Se clican fatal Sobre las piñas Eso es un error De Riot Ay Dios mío Vale Riot Games Aquí todo el mundo Trolea a Vigna Raid Atom Riot Games Cualquier cosa Nos viene bien Bueno Vamos a ver Qué pasa aquí Porque parece Que el dragón Se lo va a quedar Raid Atom Efectivamente Lo acaba asegurando Night U Game Announcement En el Overlay Lo de que no vayan A arreglar esto nunca Qué cojones es Bueno Night U Que se ha comido la roca Cuidado con el Odir Con la estunea Aguanta mucho la pop Y podría salir con vida Y Vigla Mientras tanto Sí Perfecto La cualidad de Vigla La próxima ulti Tiene que ser de genio Ahora le toca hacer Una play De auténtico maestro Ahora gana la partida Ahora gana la partida No, no, no Lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer Mira lo que está diciendo El caster chino Lo que hace Vigla Va a hacer después calvar Va a ocurrir el milagro Mira, mira, mira Mira qué paseo Mira qué paseo Mira qué paseo La típicaela Coloca al soldado Lo mueve 20 centímetros Bien, bien, bien Zoneando Vamos, Vigla Vamos, Vigla A ver, si es que Llega un punto, gente Que yo de verdad Con que no utilizara El dash hacia adelante Con que se quede atrás Y zonee Ya me conformo Torreta, torreta, torreta Torreta, torreta Que va a ganar solo Tirando torres No tiene que teamfitear ¿Para qué? Lleva tres Oye, oye Poca broma La presión Que está metiendo Este chaval en el mapa Locurita ¿Cuántas kills lleva? Cero Pero torres Tres Que sigan hablando Macro genius Macro genius Mira, mira, mira Y ahora se hace Se hace el Nashor Rey ratón Esto va todo pensado No, tienes prioridad En medio Tienes que ir Sí, sí Muy buena ola Esto cae muy rápido Sí, sí Llega la ulti De la talilla ¿Lo roban? No, creo, ¿no? Hostia Hostia Qué madre Un equipo ¿Qué para Bicla? Vaya es Vaya ¿Qué? Lo ha robado Y no tiene Libre de hechizos ¿Qué? Qué, tío Con una piedra Así es normal Que Bicla Vaya mental No, tío No me lo puedo creer ¿Qué es esto? Echa de menos Aspica Oye, no En serio Ha sido De los Esto ha sido De los peores Esos que he visto Robados en mi vida Pero qué vergüenza No, no Esto es increíble No, no No, no Esto es increíble No, no Esto es increíble No, no Esto es increíble Esto es increíble Subcampeones del mundo Chicos Mirar el smite Por Dios Eh Ah, 108 A 12 Hostia Pero que encima Ha tardado Matarlo La roca ha llegado tarde A 12 De vida Claro No es la típica Además Que baja de 1200 Y se cura Que a veces pasa No Nunca ha llegado A estar por debajo De 1200 O sea Es increíble Madre de Dios ¿Qué es esto, tío? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es de esta liga? ¿Qué mágico, tío? A ver Por algo Tenemos Un emoticono Desde la Primera Temporada Que estuvimos haciéndolo Que es El smite De la LPL Hombre Ese emoticono Que está En las de cabra O sea Que si alguien Se ha dejado Las supuestas Sin querer Lo podrá usar También No, no En el de cabra Y en el nuestro Hombre Ese emoticono Por lo que sea Se reutilizó La verdad Que estoy muy mareado Ahora mismo No sé ni qué te sientes No me digas Que no te sientes Un poco como en casa ¿No? Esto igual aquí pasa demasiado a menudo ¿No? Ese tipo de cosas Lo del smite Es que tenemos un problema socioecológico Con el smite Aquí en la LPL ¿Ecológico? Por alguna razón No, no, no O sea Se aseguran objetivos de otra manera Pero el smite No es una de ellas A ver Es que tiene Hay que decirlo Los junglas aquí en la LPL Tienen alma de ibern No les gusta matar A los bichos de la lucha Realmente Son veganos Claro Les cuesta smitear O quieren hacer daño Sí, sí Aquí vamos con el cuchillo Que lo tienen No me lo ha robado Se lo he cedido yo Porque soy buena persona Esto es LOL Con cojonazos Ya ni macro Ni micro No tengo habilidades Tengo huevazos Madre de dios Esto es LOL De 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 Spitalet Coño Sigan hablando de Ludir Una torre más Lleva tres ya también Igual que Bicla No me puedo creer Que vayan a perder Esta partida Vaya duelo De genios del macro Literal Bicla Contra Z de Z Es que Es que el throw Ha sido criminal Es que te dan igual al loro Les sacaban 5k y pico Tenías el control del mapa Con ese Nashor Podías prácticamente Dejar la base destrozada Y ahora van empate Contra un Milio Afelios La verdad que Ha sido una bajona histórica Disfruten de Disfruten de los miteados No Nayyuu Oye Vaya agradecimiento De Nayyuu Después de que Tiene que hacer la de los sonromos Mira Mira No que mierdón Que hace Asu Pero por qué Mira Bicla Mira Bicla Posicionaba ahí No, no La piña Su peor enemigo No, no, no La piña No, no La piña No, 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 la piña Ojo eh Pero como quité a Bicla Debe de llevar como 5k de daño a campeones Es una barbaridad Es normal que odies a Bicla Te está haciendo tenerle miedo a la piña Con lo que a ti te gusta Es increíble Es increíble Mira el flanqueo Tío Es que no puede parar de inventar No puede parar de inventar Lo va a hacer La piña La piña No ha hecho nada No ha hecho nada No ha hecho nada ¡Hostia! ¡Hostia! No me lo puedo creer Historia 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 Hostia Hostia Lo que acababa de hacer Bicla La piña Sí, sí, sí Hostia puta Era un mierdo La verdad No sé cómo ha salido bien Ha salido bien Sí, sí, sí Este tío es Dios Este tío es Dios Puto genio No tiene sentido Pues por fincha Ve la repetición Por favor O sea Ha entrado con una fira el beat Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mi cabeza Ay, mi cabeza Van a poner la repita ZZ se lo he creído ZZ pensaba que lo mataba De verdad De verdad que ve el LOL Aquí, aquí Ve el LOL De una manera diferente No tiene ningún sentido Lo que acaba de hacer Pero ningún sentido Pero mírale Qué hace ahí, tío Y se la pela Pero que le sale Ha pegado una baiteada Al Xin Zhao Que ha flasheado Para Les ha hecho control mental O sea Les ha hecho control mental Es increíble Es increíble No puedo más O sea En vez de apartar A todo el equipo Tío Yo qué sé Meter pecho ahí Ha flasheado A Bicla Cuando aún tenía la R Yo de verdad que Claro Claro A ver Imagino que ha pensado Que ha entrado con la E Claro Tiene sentido Igual en su cabeza La piña La piña Ha entrado Ha usado la E Lo bursteamos Así es Soy un átomo raro Pero no Nací en una central nuclear Muy creado Para mantener el mundo con vida Pero si me tocas Me agito Y exploto Es increíble Qué barbaridad Absolutamente increíble O sea Lo que estamos viendo En esta partida Yo hacía mucho Que no veía una genialidad Así que Creo que Desde que no jugaba De Shai No veía este tipo de plays Cuidado Y Weibo que vuelve a estar Rey Ratón Que otra vez por delante En el marcador de oro Lo han hecho Y en punto de alma Mira cómo zonea Qué espectáculo Que no dé un pasito Falso Que nos la conocemos Esa de Bigla Hostia Por favor Necesito fanservice Sí, sí Otra Repetición A mí me está dando Sobre dos Y ya es fanservice Otra 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 Yes Joder Le cuesta escalar a Light A Light le cuesta Muchas cosas A Light Minuto 33 Repíteme el numerín Minuto 33 Y aún nada No, no Al 33 lo hace Aún no te guste Venga, mete un combo De estos de Acelio Al 33 lo hace Huerzo te a Bigla Uy, lo han pillado ¿Qué hace Z de Z de verdad? Lo de este tío Es bastante Lo que se puede hacer Oh, Dios mío Bueno, pues Ahí la roca Y la roca Pero el naso se lo queda El naso se lo queda No, no pueden entrar Se lo ha quedado otra vez el Lucian ¿Pero qué es esto? Bueno Nayu se muere Vaya flash de mierda Perfecto Las rocas que son bastón de buenas Y ni ulti Si va a Juti ni ulti Que se vayan Que se vayan Que se vayan ¡Ay! ¡No! ¡Vale! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y se va Bigla! ¡Vamos! ¡Ah, vale! ¡Lo mata! ¡Uf! ¡Qué pesa! No, no, pero No, Bigla no Pero, pero Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vigla! ¡No! ¿Qué es esto, tío? Parecía genio, eh Parecía un genio No podía hacer nada ahí, chicos Pero ¿para qué tiró la bolga ahí? No podía hacer nada, Bigla, chicos Que le buffen el Azir, ¿no? Que no pega lo suficiente Buffen Azir, así no hace nada Joder, de verdad ¿Cuánto daño llevará Bigla? Y ahí algo ha pegado, eh Está sumando Está jugando el naso antes que afecta el CD, tío Pero mira, mira ahí, eh Pega un autoataque intravieso Hostia, de verdad que los pasos en falsos, tío Que da, es increíble, tío Vaya troleada Ha tenido que flashear solo por eso, tío De verdad, pero Y es que me sigue sorprendiendo Mira que le veo hacer esto Todas las semanas Desde el año pasado Y me sigue sorprendiendo Cómo juega este tío al LOL O sea, era la Frohling Cuando tiene millones de rango Y tiene que flashear Porque lo habían cazado ¿Qué hace de verdad, tío? Necesitarías muchos años de práctica y entendimiento De ese League of Legends Es un League of Legends muy diferente Al que entendemos los mortales No estamos a su nivel Se sienta por el equipo positivamente, chicos Esto es así Viene de Víctor Larios Su nombre Y su bebida favorita Vícla Víctor Larios Víctor Larios O el CLG de los guapos ¡Ay! 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 ¡No! ¡Que no! ¡Vale! Madre mía Madre mía Madre mía Se comió el muro Vícla Bueno, cositas No necesita Nivel 17 ya, ¿eh? ¡Buff! A punto de alcanzar Power Spike Mira, mira cómo lo juega Mira cómo lo juega Mira cómo lo juega Hostia puta de mi vida Bueno, pues ya está ¿Qué cojones se estaba haciendo, tío? Pues acabo ahora Que meta como pueda Soldaditos Se está sufriendo, ¿eh? O sea Ha tenido que gastar la ulti Solo porque se ha quedado a pegar tres autos A través del muro ¡Word! Bueno, pero no tiene casi cooldown Fíjate Ya un 25% recuperado Es un genio, chicos Ah, la tira cooldown Es una lux Lástima que Está zoneando, ¿eh? Pero una espalda muy larga, ¿eh? Madre de la pone hermoso Mira el Vícla, mira el Vícla, mira el Vícla Lástima que no tenga la ulti ahora No lo sabe No lo sabe No, pero lo que hace Y encima se enseña Ahora sí Si tuviera la ulti, Vícla Uy, xoho Bueno, las troleadas Que está metiendo Rariaton La verdad que es una cosa Que yo no comprendo Nayiu que se muere Hostia o es lo que se tiene que ir No, no puede hacer nada No puede hacer nada Rariaton Huevo que pone el 3 a 3 En el marcador Llega el teleport ¿Qué? Pero Ay, la Ay, la Oye, Vícla Vícla sacaderita, mi niño Coño, por Dios A mí me está dando un mareo ¿Un mareo? Oye, esta partida es una vergüenza A mí me está dando un mareo ¿Un mareo? Pobre Vícla Pobre Vícla En 25, eh Aguanta 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 hasta que llegue el NDP Mira, mira Aguanta hasta que llegue el NDP Por favor No, por Dios Tío, no por Dios Me han dejado remar Uf, en las torres de Nexo Que han caído demasiado rápido Tío, no le han dado tiempo Pobre Vícla salir otra vez Tío, ¿qué es esta partida? Ay, la mola No, por Dios Duro, eh Vale, el huevo está enfriado Mira, mira, va Está hundido Vícla, eh No me hagáis esto, el chaval